Muy buenas noches y bienvenidos un día más a 8 Magazine Salamanca. Hoy es viernes día 7 de noviembre y terminamos la tercera semana de este nuevo Magazine de la 8 de Salamanca. 15 programas en los que les hemos ido mostrando todas nuestras obras, toda la evolución en nuestra sede aquí en Federico Anaya y que ha sido llevada a cabo por todas estas empresas que hemos aquí y también por algunas más, tanto Criado Hermanos como tenemos por aquí Fasa Bórtolo, Electricidad Cromalux, bueno pues todos ellos les hemos ido viendo a lo largo de estas tres semanas. Hoy en nuestro programa vamos a hacer un resumen de todos estos días, todo el protagonismo que han tenido nuestros compañeros en las obras y también les presentamos un programa muy gastronómico y también con muchas alternativas y muchas propuestas cinematográficas pues para que puedan disfrutar de este fin de semana que ya está a la vuelta de la esquima. Hasta un susurro lo oirás. Auditrón, Centro Audiológico. Seguramente muchos de ustedes estén dentro de sus casas viéndonos aquí en Encho Más en Salamanca, viendo cómo creamos todo este programa y si son ustedes jóvenes y tienen ustedes mi edad, os voy a tutear como ya os dije ayer, seguramente no os atreváis a comprar un piso, a embarcaros en una hipoteca, pues en Caja España Duero nos ofrecen todas las facilidades con su hipoteca Impulso para que tomemos ese impulso y salgamos a la calle a comprar nuestro hogar y todo ello con la tranquilidad de un tipo de interés que nos garantiza que pagaremos la misma cuota durante los cinco primeros años de manera fija. Así que ya saben, solo tienen que acercarse a su oficina Caja España Duero más cercana. Y ahora nos vamos a ir a la Plaza de la Libertad porque hemos quedado en el Mesón La Leyenda pues para descubrir los menús navideños que nos ofrecen, sobre todo de cara a esta nueva temporada y bueno, les ofrecemos estas propuestas porque sabemos que a ustedes los almantinos les gusta mucho la cocina de temporada. Nos vamos a ir al Mesón La Leyenda. Hoy hemos venido a la Plaza de la Libertad a abrir el apetito porque hemos llegado al Mesón La Leyenda que nos ofrece unos menús muy interesantes de cara sobre todo a la Navidad. Estamos con su gerente, con Alberto Canal, que nos va a contar un poquito más la historia de este mesón y sobre todo todo lo que nos ofrecen. Muy buenas. Hola, buenos días. Pues nada, simplemente comentaros que uniendo con la Navidad y con nuestros menús que ya hemos preparado y que vamos a ofrecer a nuestros clientes y con ello esperemos que hagan muchas reservas. Pues nada, que también tenemos una amplia gama de otro tipo de gamas en la que nos gustaría que nos visitasen y a la vez las pueden complementar con la Navidad, como puede ser el mundo de las tostas, de las tapas, de las raciones, etc. Y además, diariamente y sobre todo los fines de semana tiene un gran éxito el desayuno especial, que es algo que nos está sorprendiendo y que lo hacemos aquí muy bien y por un precio muy módico. Bueno, cuéntame un poquito en qué consiste este desayuno especial, porque aquí en la televisión nosotros tenemos que ponernos las pilas por la mañana y a mí me interesa conocer en qué consiste. Pues por la afluencia de los clientes que nos vienen de fuera y quieren un desayuno un poco más salir de lo normal, pues consiste en un café o una infusión, según qué características, además de una tosta que puede ser muy variada con tomate o aceite de oliva virgen o con mermelada o con mantequilla y además o una torrija, más el zumo de naranja natural. Eso todo por una módica oferta que tenemos de 2,80 euros. Bueno, ya a mí se me está abriendo el apetito. Aparte de esto, nos contabas que tenemos también gran cantidad de raciones. Sí, tenemos una variedad de raciones, todo sintonizado con lo que tenemos en el entorno y esas raciones van vinculadas tanto en frío con los productos típicos de aquí de la tierra como de caliente. Y lo que la gente suele más apreciar, pues sobre todo la gente de aquí, lo de siempre, calamares, croquetas, el embutido, selecto, etc. Y la gente de fuera nos obliga a tener ese tipo de raciones, tanto en ración como en media ración, de los platos típicos de aquí, como puede ser el farinato, las meneas, la chamfaina, el hornazo, etc. Y eso es algo que aquí, cada fin de semana, en el Mesón La Leyenda, se lo ofrecemos porque es muy característico y lo pueden conocer, y más aquí en el centro, donde nos visita toda la gente que viene, tanto a nivel nacional como internacional, a nuestro mesón. Bueno, hablábamos antes de que tenéis unos menús especiales de Navidad, pero es que al margen de ello también tenemos otros menús muy especiales aquí en el Mesón La Leyenda. Sí, esos menús les estamos ofreciendo diariamente y son menús que van desde 9,50 hasta 30 euros, en los cuales la persona los puede diseñar según su necesidad y su presupuesto. Esos menús los hacemos al momento, venga una, dos o cuatro personas u ocho personas. Admitimos grupos y todo, tenemos la capacidad para movernos de esa manera. Esos menús, vuelvo a repetir, se pueden también incluso diseñar para la Navidad. El cliente puede hablar con nosotros y puede diseñarlos a su gusto, a su necesidad, a su presupuesto, etc. Bueno, Alberto, entonces imagínate que yo ahora mismo entro aquí en el Mesón La Leyenda y te digo quiero un menú a mi medida. ¿Qué es lo siguiente, el siguiente paso? Pues el siguiente paso te ofrecería unos entrantes, te ofrecería un primer plato, un segundo plato, el postre y la bebida. Y luego también te ofreceríamos, si en ese día tenemos una variedad de panes que solemos hacer también nuestro juego de variedad de panes, también te ofreceríamos una cesta con la degustación de unos panes. O sea que creo que eso es interesante. Bueno, y algo que está muy de moda ahora también es el vino, para maridar con las comidas. No sé qué carta de vinos podemos degustar aquí. Pues yo los vinos que estoy ofreciendo son una gama creo que muy bien representada de la línea de los Riberas, otra línea de los Riojas, otra línea de los de Toro, que nos está sorprendiendo y cada día se está vendiendo más, el vino de Toro, además de los blancos con sus verdejos, sus riberos, etc., su variedad que tenemos de blancos. Y además los rosados. Eso todo luego lo complementamos, pues lo típico en las comidas, que lo podemos acompañar con un poco de ese detalle que tiene o de diferencia que tiene la casa, con un chupito de orujo blanco o de finas hierbas o de crema como gustan las señoritas, etc. ¿Qué es lo que más demandan los salmantinos? Los salmantinos no se salen así de lo normal. Es gente que aprecia muy bien la comida bien hecha y lo que más demandan, sobre todo, que la comida esté bien hecha, que les guste. Y ahora, por ejemplo, es muy tradicional, por ejemplo, en Salamanca, la estacionalidad. El salmantino es muy estacionalidad. Ahora demanda mucho la cuchara. Y cuando es época de primavera, verano, pues va demandando platos de frío, de alfresco, etc. El salmantino no se sale de lo habitual. Y la prueba la tenemos, que cuando sales del verano, aunque venga el veranillo de San Miguel, el salmantino, si tiene que entrar en tema de cuchara y la casquería, etc., lo va a hacer. Es algo habitual. Entonces, vemos que os adaptáis muy bien a las necesidades, tanto de los salmantinos como de la gente que viene de fuera aquí a visitarnos, porque no tenemos que olvidar que el mesón La Leyenda es que está al lado de la Plaza Mayor. Sí. Eso nos ayuda muchísimo porque realmente es de la manera que nos ve muchísima gente. Sea de cualquier región de España, como del resto de Europa o del resto del mundo, estamos a su disposición y, sobre todo, nos acompaña esta gran plaza, que es la número uno a nivel mundial y eso yo creo que es muy importante para nosotros. Amparo Contreras es otra de las gerentes de aquí, del restaurante La Leyenda, del mesón La Leyenda. Muy buenas. Hola, muy buenos días. Bueno, tú nos vas a hablar a detallar un poquito más los menús navideños que podemos encontrarnos ya en esta temporada, que ya empieza a hacer frío y estamos en uno de los salones de abajo, de la parte de abajo. Cuéntanos. Sí, pues tenemos ofertados un par de menús navideños que incluyen dentro de todos los ingredientes, pues productos muy de la temporada. Langostinos, las cremas de champiñones, las cremas de espárragos, el boletus, tenemos croquetas de mariscos, cosas muy de la temporada. Y, pues, en nuestros salones, como hace un momento te comentaba, no solamente damos banquetes, sino también es unos salones multiusos que podemos usar para otros eventos, una presentación de un libro, para, no sé, para las tunas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuándo podemos, a partir de cuándo podremos degustar de estos menús ya más navideños? Pues a partir de cuando ustedes quieran. Estamos ya abiertos a propuestas también, porque tenemos armados los menús, pero siempre nos adaptamos a las necesidades tanto monetarias como de gustos del cliente. Si viene el cliente y nos dice, bueno, nosotros no nos gusta el marisco, nos gusta, no sé, mejor la carne, les hacemos un menú diseñado a cada gusto. ¿Han evolucionado estos menús especiales que tenéis ahora en esta época de Navidad, respecto a otros años que los hayáis hecho, lo habéis cambiado de alguna manera? Sí, un poco hemos afinado. Por ejemplo, este año estamos ofreciendo nuestras sopas calientes, nuestras cremas, nuestras sopas, la sopa castellana. Estamos privilegiando la sopa de patata con bacon, que está muy rica. También hemos incluido el pastel de cabracho, que gusta mucho por estas épocas, pues lo tenemos incluido en los menús. Bueno, pastel de cabracho y no sé qué más os pueden demandar los salmantinos. ¿Qué es lo que más se demanda? Bueno, merluza, una merluza en salsa de almejas tenemos, que gusta mucho la merluza en salsa verde con almejas. Tenemos, bueno, toda clase de carnes que por aquí las tenemos maravillosas. Las carnes de ternera, las carnes de cerdo, que son muy, pues, que gustan mucho. La pluma, el secreto, todo ese tipo de cortes de carne, tanto los solomillos, todo eso gusta mucho. Y en cuestión de ternera, los chuletones, que tenemos unos chuletones deshuesados muy buenos, que son pura carne. Bueno, yo ahora que es una época familiar, quería preguntarte, para todas estas familias, ¿qué capacidad tienen vuestros salones? Porque si somos una familia numerosa, muy amplia, ¿podemos acudir aquí también igualmente? Sí, por supuesto. Este salón que ahora estamos viendo es aproximadamente para 90 personas. Y tenemos una bodega que tiene una capacidad para 18 personas. Es muy privada, es una bodega muy bonita, que ya la veremos más adelante. Y, bueno, tenemos nuestro salón, donde está la barra, que también tiene una capacidad para 50 personas. Entonces, si ustedes quieren tener una pequeña boda como para unas 160 personas, pues, bienvenidos. Cerramos el restaurante para ustedes. Bueno, pues, ya que hemos visto la parte de arriba, toda la entrada, si te parece, nos enseñas un poquito ya para terminar la bodega, de forma más íntima. Claro, por supuesto. Pues, vamos para allá. Vamos. Parece mentira que estando al lado de la Plaza Mayor de Salamanca, nos encontremos en un lugar, en una bodega como esta. Porque yo creo que este rincón podríamos encontrarlo en cualquier pueblo, pero es que estamos en pleno centro de Salamanca. Así es. Pues, muchas gracias por visitarnos. Estamos a sus órdenes. Y este rinconcito, que es muy privado, lo usamos principalmente para comidas familiares. Tenemos capacidad aquí hasta para 18 personas. Y, bueno, pues, es muy a gusto. Y tienen, como ven, ahí una vista de la ESA muy bella. Bueno, son 18 personas. Hablábamos aproximadamente, pero si somos algunos menos, también podemos aprovechar este espacio, ¿verdad? Sí, así es. Pueden ser 14, 15, no sé, los que soliciten. Y si tenemos la disponibilidad, por supuesto, bienvenidos. Los mismos menús de los que hablábamos antes, navideños, ¿podemos degustarlos también en esta bodega? Sí, claro. Menús, los tradicionales que tenemos por la mañana y por la tarde, al mediodía y en la noche, también pueden ser los navideños que ahora mismo están muy en boga por la época, por las fiestas. Los invitamos muy cordialmente a que nos visiten. Y nos adaptamos, como decía hace rato, a sus gustos y a su capacidad monetaria. Bueno, ahora que no nos está viendo nadie, que no nos escucha nadie, te voy a hacer una pregunta ya más personal. Y es que de todos estos platos que nos podemos encontrar en estos menús navideños, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál podemos decir que a lo mejor es el que más te gusta? Bueno, a mí personalmente me gusta el embutido, que es muy típico de España y de Salamanca, que es buenísimo todo el embutido que tenemos. En embutido ibérico, nuestras carnes de cerdo ibérico son buenísimas y la merluza en salsa verde con almejas que hace nuestra cocinera es sensacional. Pues con eso, como has dicho a mí, se me está brindando el apetito. Así que si te parece, nos vamos a quedar por aquí a ver qué vemos y a ver qué picoteamos y vamos a animar a todo el mundo a que se pase por aquí por el Mesón La Leyenda, aquí en la Plaza de la Libertad. Por supuesto, pues bienvenidos y los esperamos a todos los que nos quieran visitar. Desde tomar una cañita hasta una cena, una comida, un desayuno, lo que gusten. Estamos a sus órdenes. Tan importante como comer bien, como hemos visto, es hacer deporte. Y para poder hacer deporte necesitamos estar muy bien equipados, tanto con buen calzado, como con buena ropa, complementos... Todo lo que necesitamos lo podemos encontrar en Informa Deportes, que ya saben que cuentan con tiendas en Salamanca, en Béjar y en Peñaranda de Bracamonte. Contamos con las primeras marcas en todas estas ropas y estos complementos para hacer deporte y no solo para eso, sino también para abrigarnos frente al frío de estos días ya en pleno noviembre. Incluso en algunas de sus prendas contamos con hasta un 25% de descuento, así que ya no hay excusa para no pasarse durante estos días por Informa Deportes. Y nosotros nos vamos a ir a publicidad, pero volvemos en tan solo unos minutos con más contenidos aquí en 8 Magazine Salamanca. Continuamos aquí en 8 Magazine Salamanca. Y ven esta puerta que tenemos aquí al lado, pues esta puerta o esta ventana de aquí, todo ello podemos llevárnoslo a cualquier parte gracias a Mudanzas y Transportes Dormes, porque nos ofrecen durante lo poquito que queda del año 2014 hasta un 15% de descuento en nuestras mudanzas y nuestros guardamuebles. Ya saben que nos realizan todos los portes con las mejores garantías en Mudanzas y Transportes Dormes. Si quieren más información solo tienen que acceder a su página web mudanzastormesalamanca.com Y como es viernes y les estamos ofreciendo alternativas para este fin de semana, les proponemos una sección de cine en la que repasamos los estrenos que tenemos hoy viernes, las películas que nos encontramos también en cartelera desde la semana anterior en nuestros cines salmantinos y también algunas propuestas de cara ya a la próxima semana. Corre el año 1929 cuando los recién casados George y Serena Pemberton viajan a las montañas de Carolina del Norte con el fin de establecer un imperio maderero. Aunque George ha vivido en el campamento el tiempo suficiente como para tener un hijo ilegítimo, su joven esposa Serena es totalmente ajena a ese mundo de hombres. Aún así su fuerza y determinación sorprenden a los trabajadores a medida que su ambición por impulsar la empresa familiar a una mujer. Quisiera hablar con su esposa. Anoche hubo un asesinato. Me has mentido. No puedo perderte. ¿Nos vamos? Tengo que irme. Despedirme de la gente, ¿vale? Bueno, cabrones. Pásatelo bien, ¿eh? Y ve colgando fotos. Que te veamos. Eso en el blog. En el blog os voy contando las cosas de Mechega. Antonio, un ejecutivo de éxito al que han condenado por delitos financieros, es el protagonista de 321 días en Michigan. Un protagonista que se enfrenta a dos años de cárcel, pero que no está dispuesto a que nadie se entere de ello. El plan está trazado a la perfección. Ha solicitado una excedencia y, con ayuda de su abogado, su novia y algunos contactos bien pagados, hace creer a todos que está estudiando un máster en Estados Unidos. Salidas que de una vez llevarte a los niños. Y tú búscate la vida, esteme el Reme, que no hay tela. Y como no ha letado de Arquía, me mata. Y nos volvemos a dar. Al barrio ni muerto, que allí no es bueno. Reme, me está acusando. Ah, no me han metido en juerga ese yo. No me han metido hasta el mixtor. ¿Tú podrías subirme esto, íntate? Hombre, un poquito de marcha. ¿Qué si quieres ubártela, que te la juegues tú solos? Cuidadito, cierre. Ello, mate, ¿tú qué es lo que has hecho para estar aquí en el talegó? ¿Qué si quieres ubártela, que te la juegues tú? I apologize for the mystery. Dwight es un treintañero sin techo que vive en su coche, un destartalado Pontiac azul. Deambula por la ciudad y sobrevive recogiendo botellas en la playa, hasta que un día su rutina se transforma al enterarse de una terrible noticia. Esto le lleva a tomar una decisión descabellada y a volver a la casa de su infancia para llevar a cabo una extraña venganza. Una comedia negra, muy negra, realizada con escaso presupuesto pero abundante estilo e imaginación. Gracias. I forgive you if you were crazy, but you're not. You're weak. Hello, it's me. By my count, that's two of yours and two of mine. I don't know how this ends. That's how this works, man. The one with the gun gets to tell the truth. I don't know how this works. The one with the police. The one with the police. And the one with the law. The one with the law. To locate the responsible for such atrocities, Scooter walks between the shadows by a filo that can turn to him in a monster. They've been doing your time. They've done it before. They'll do it again. They're going to do it. They say that there's a new player in the game. I don't put a finger on him. The two of us should be concerned. parte. Estaban obsesionados. Son monstruos, no son humanos. ¿Cómo doy con ellos? Nuestros amigos de Sin Complejo se atreven a salir por la noche salmantina y nosotros mientras tanto nos hemos encerrado, nos hemos enclaustrado aquí en esta sede del 8 de Salamanca porque nos lo pasamos muy bien con nuestros compañeros aquí en las obras. Ya vieron el otro día que estuvimos quitando esta parte de la pecera. Nosotros le damos la pecera al estudio de radio y que les costó cierto trabajo quitar las puertas. Las hemos quitado también la semana que viene tal vez esta pared de pladur, este de otra manera, este todo pintado. Bueno, pues todo ello tendrán que esperar para verlo la semana que viene. De momento después de la publicidad les vamos a mostrar algunos de los mejores momentos de estas obras que tienen lugar aquí en la 8 de Salamanca. Continuamos aquí en 8 Magazine Salamanca. El fin de semana se encuentra a la vuelta de la esquina y nosotros siempre les traemos las mejores propuestas para que inviertan su tiempo libre. Entre ellas en un pueblo muy cerquita de Salamanca, Vega de Tirados, nos encontramos el restaurante Rivas que nos ofrece un menú de temporada con caza y setas. Muy apetecible, sobre todo de cara a esta nueva temporada de invierno, ya empieza a hacer frío, pues nos apetecen estos menús calentitos de temporada. Ya saben, muy cerquita de Salamanca, en Vega de Tirados. Y ahora nos encontramos en el que les hemos ido diciendo todos estos días que era el despacho de nuestro director, del director de esta casa de la 8 de Salamanca, Antonio Penela. Esto es lo que ha avanzado, le han avanzado las obras durante estos días y si ustedes se han ido perdiendo alguno de los programas que hemos tenido esta semana, seguramente no entenderán por qué estamos aquí, por qué el significado de estas paredes de pladur. Entonces les hemos preparado este resumen para que se pongan al día y disfruten con nosotros de los mejores momentos de la semana en 8 Magazine. ¡Gracias! 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 Estamos aquí con Javier Vicente, gerente de Vitaldent, porque esta semana también tenemos novedades y en esta ocasión relacionadas con los niños y con el deporte. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Cuéntanos este acuerdo que se ha firmado con dos clubes de aquí de Salamanca, de baloncesto y de fútbol sala también. Pues sí, es el segundo año que ya lo hacemos de manera consecutiva, porque este tipo de clubes que se implican tanto con los niños son una de nuestras bases a las que nos gusta apoyar, ya que para nosotros el enlace entre niños, salud bucodental y deporte es muy importante. ¿Qué papel tiene Vitaldent como patrocinador dentro de estos equipos? Bueno, siempre dentro de nuestras posibilidades, que tenemos nuestras limitaciones también, pero yo pienso que tenemos un aporte importante, tanto a nivel económico como, por otro lado, que para nosotros también es importante, el seguimiento en cuanto a charlas, educación y unos primeros conceptos de salud bucodental, para que el niño pierda un poco ese miedo y tenga un conocimiento de base, bueno, pues cuando viene al dentista o incluso cuando nosotros vamos a darle una serie de charlas a sus lugares de entrenamiento. ¿Por qué decidisteis apostar por esta iniciativa aquí en Vitaldent? Bueno, como te comento, para nosotros esos dos conceptos de los que hablábamos antes es que son muy importantes. Y aquí en Salamanca, la verdad que no tenemos clubes que muevan tanta cantidad de niños. Estamos hablando de que el club de baloncesto mueve en torno a 120-140 niños en competición y luego se va hasta 300 en cuanto a competiciones extraoficiales. Y el de fútbol sala, pues está moviendo en torno a 170-180 niños. Evidentemente, más clubes de este estilo en Salamanca no hay. Y bueno, pues nuestra idea es ayudar un poco a clubes que apoyan el deporte, pero sobre todo que apoyan a los niños. ¿Y cómo os reciben los más pequeños? Bueno, pues encantados. Hay de todo, pero normalmente encantados porque utilizamos una pieza de apoyo que es muy importante, que es el ratoncito Pérez, que nos acompaña a cualquier tipo de charla, a cualquier tipo de evento. Y bueno, los niños están encantados porque tienen su primer cepillo de dientes, en fin, ese tipo de cosas. Al final de lo que se trata es de que aprendan, pero que también sea un día de fiesta para ellos. Yo me voy a venir por aquí, porque esta chica que ven ustedes aquí, que se me escapa con miedo, pero ya la tengo aquí enganchada, se llama Hichas Solazcano y es una de nuestras becarias. Muy buenas. Hola, buenas, Ana. Bueno, yo sé que te has ido este fin de semana con nuestra compañera Nuria Martín a cubrir un reportaje muy interesante sobre el Survival Zombie, o como se pronuncie, y me lo vas a explicar y le vas a dar paso tú. Vale. Bueno, pues el Survival Zombie, como dices tú, pues es en plan que una guerra de zombies ha invadido toda la Tierra. Y nada, ahora damos paso al reportaje para que sea mejor explicado. En el complejo de Aldaduero se respira la tranquilidad más absoluta. O eso esperamos, porque es que resulta que estamos en la supervivencia zombie. Doctor, ¿a qué se debe esta supervivencia zombie? ¿Y por qué en Aldaduero estamos relativamente a salvo? Aldaduero es un complejo seguro de la iniciativa WRG. Hemos creado unas instalaciones autosostenibles donde nuestros clientes pueden vivir tranquilos sin ningún tipo de problema. O eso creen ellos, al menos cuando hicieron su ingreso bastante millonario, porque son millonarios, no hay que olvidar los que han venido aquí a salvar sus vidas, los demás estamos condenados a la muerte zombie, y ellos ingresaron una cantidad de dinero por la seguridad, pero que creo que es dudosa. En WRG recibimos a todos los supervivientes que quieran llegar hasta aquí. Y evidentemente el mantenimiento de estas instalaciones es costoso, entonces hay que costearlo entre todos. Pero bueno, el que no tiene esa cantidad de dinero, pues siempre buscamos soluciones. Y le confirmo que aquí están seguros, no hay ningún tipo de problema en nuestras instalaciones. ¿Y cuál es el cometido de la gente que está aquí? Que se pone por grupos, ¿no? Y la iniciativa fundamental es sobrevivir. La iniciativa lo que hace es mantenerlos vivos. Todos nuestros clientes lo que hacen es vivir tranquilos. Ellos pasan aquí su estancia el resto de su vida sin ningún tipo de problema. Ahí fuera los zombies intentan asesinarlos. Aquí dentro nosotros velamos por su seguridad. Ya, pero si hay alguna fuga, algún tipo de problema, ¿qué tienen pensado? Bien, a veces todo no se puede tener bajo control. A veces sucede en pequeños incidentes. Hola, Sonia. Bueno, vamos a ver. Habíamos quedado a estas horas aquí. Oye, a mí me tienes que traer un espejito, ¿eh? Porque esto de mirarme en el móvil como que no termina de... ¿Habíamos quedado a estas horas? O sea, ¿tú qué querías? ¿Pillarme aquí y poniéndome yo remona? Yo es que nunca te digo nada. Yo vengo aquí por sorpresa. ¿Cómo estás? Ah, pues muy bien. Pues muy bien. Ya ves, un poco empantanada aquí con las obras, como en cualquier casa de vecino y esas movidas habituales. Bueno, Sonia Luengo, que la conocen todos los oyentes de Castilla y Leones Radio en Salamanca. Efectivamente. Todas las mañanas, de lunes a viernes, intentamos hacer radio de proximidad. Y por eso siempre vamos contando las cositas con naturalidad. Estamos en obras. No tengo pecera. Tienen que entrar los invitados por teléfono a hacer fóner. Lo contamos porque alguna vez se ha oído algo de fondo. Y dices, nada, oye, pues ya está. La naturalidad ante todo y punto. Bueno, es que nosotros lo contamos aquí en Ocho Magazine y en la televisión, pero quiero saber también. Queremos saber cómo. A mí no me hagas hacer cosas de estas de la camisa y que he visto por ahí. Yo eso no, ¿eh? Bueno, nos vamos a portar bien contigo. Vale, gracias. Además, entendemos por lo que estás pasando. ¿Cómo estás viviendo tú todas estas obras? Bien, bien. A veces me da así un poquito de tos porque hay polvillo que se cuela por debajo de la puerta, pero ya ha pasado lo peor. Lo más bonito y espectacular ha sido el día que abrí la puerta del estudio y dije, estoy en la calle, ¿qué ha pasado? Porque faltaba la pared de enfrente. ¿Te acuerdas aquello? Entonces, el momento de tirar la pared, pues eso implicaba mucho polvillo y se colaba debajo de la puerta, pero nos han cuidado muy bien, nos han mimado muy mucho. Tenemos una pared de pladur en la que queremos que Sonia luego ponga su mano y deje su huella. Pues tengo una mano muy pequeñaja, ¿eh? Pero bueno, vamos a por ello. Venga, vamos, que además hay un montón de mensajes. Vamos ya. Sí. Así, en frío. Yo te sigo. Venga, vamos, vamos a ir, vamos a ir. Ah, bueno, si es que lo habéis hecho después. ¿Eh, Sonia? Claro. Y nos falta el chazo que también va a venir después a por su mano. Uy, bueno, te estoy metiendo por... Me estás metiendo el micro, pues la mano izquierda. ¿Por qué? Tengo una raya de la vida muy, muy larga, aunque hay ahí un poco de partición, pero eso no supone nada. La del corazón y luego esta es la de la salud, que es complicadete, lo de la salud, ¿eh? Está ahí un poco rara, pero bueno. Y sobre todo que la gente se amolda muy bien a todos. Es decir, sabemos muy bien cuándo hacer un parón, cuándo no aguantar más y que las risas sean continuas y contar chascarrillos y contar anécdotas y hacer cosas en común. Y cuando realmente decidimos que se va a trabajar, pues se deja de un lado todo y nos ponemos a trabajar. Ojalá y ese quizás sea el éxito, ¿no? Sabemos separar muy bien una cosa de la otra. Bueno, si no me equivoco, el día 6, el día 7 y el día 8 celebramos los 25 años de la agrupación. Pues te has equivocado. Me he equivocado. Siempre me pasa. El 7, el 8 y el 9. Siempre me pasa 7, 8 y el 9. Es que yo quiero que sea ya. Ya está bien, con tres días. Yo quiero que sea ya. Yo quiero que sea ya. Bueno, está 100, llevamos ya 100. Realmente el 6, además es que es también, porque estamos ahí mesos en una vorágine esta de preparaciones, que es una auténtica locura, porque claro, somos muchos y aunque el trabajo está muy distribuido, pues la verdad es que es un follón tremendo. Bueno, una buena forma de cubrirme. Te he visto fino ahí. Es verdad. Ahí escurriendo el busto. Me he equivocado, que no se note. Bueno, voy a ver si encuentro a Ana Esther, que ha quedado aquí conmigo para hacerme otra entrevista. No han dejado ni el hueco. Voy a escribir aquí. Prohibido dibujar. A ver, porque si no, esto no acabamos en la vida, ¿eh? Pedro, hola, ¿qué tal? Hola, Ana Esther. ¿Qué te he pillado aquí pintando? ¿Qué has hecho? No, no, yo no estaba... No, yo estaba poniendo prohibido dibujar. Ya, eso nos dices ahora. No, es verdad, mira, yo si no sé dibujar, mira. Si yo tuviera que dibujar algo... De aquí no paso. Bueno, el del arcado, eso es lo que sabía hacer. Entonces, ¿apoyas mis argumentos de que tal vez esto lo hayas dibujado tú? Porque básicamente los dibujos que aquí podemos encontrarnos son un poquito... No, yo de un monigote normal no paso, ¿eh? Y prohibido dibujar. Porque a ver ahora cuando venga Morocho, ¿qué nos dice? Hoy pintándonos el mural espléndonos el Raúl. Yo no he pintado nada, ¿eh? Por mucho que lo niegues, yo sé que ha sido tú. A ver si va a venir Sergio y se va a pensar de verdad que he sido yo. Yo creo que los espectadores saben quién han sido y no nos lo quieren decir. Ah, o sea que ya algo saben los espectadores. Ayer vimos algún anticipo de esto. Bueno, bueno, pues entonces tendré que volver a mirar el programa. Sí, para ver, por lo que luego se dejo yo dejo yo dejo yo dejo yo para que me voy a ver. ¡Suscríbete al canal! Don Pedro, buenos días. ¿Dónde está usted? Camino de la tele. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!